O no, quienes no están es que está complicado, a favor de que se lleve a cabo la revocación, porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense. Sí, los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen. Es como kafkeano, porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra? Un buen demócrata, lo he dicho varias veces, no es el que está pensando sólo en ganar, siempre. Un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida, que sea el pueblo el que mande, que se le pregunte al pueblo, que se establezca el hábito democrático. Eso es lo más importante, no quién gana. Si no, no hubiésemos nosotros comenzado con esta lucha. Imagínense cuando empezamos, no había cultura democrática, predominaba un solo partido, era un partido de Estado. Y ni modo que cuando fui primera vez candidato ya estaba yo pensando en qué iba yo a ganar en esas condiciones.